...energia eléctrica, menos calentamiento global, menos presas que tienen producción de gases, efecto invernadero, etc. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el libro? Bueno, ¿por qué? Porque el libro precisamente llega a Temacapulín, el proyecto del libro, gracias a la lucha de una represa. Porque antes, como ha dicho la maestra, inclusive la gente de Temaca decíamos, nuestro pueblo ni aparece en el mapa. Cuando a mi mamá le preguntaban, oiga librada, ¿hay un cerquito de Tepatitlán? La gente decía mejor, cerquita de Tepatitlán, para que la gente supiera. Pues sí, pero, ¿dónde está el pueblito? Pues en el ombligo del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!